Es una alegría, campeonas, recibiros en esta casa de todos los madrileños. El deporte de hockey es uno de los que más satisfacciones ha dado en nuestro país en Juegos Olímpicos y en Campeonatos del Mundo. Estamos orgullosos de tener en nuestra propia casa, en el Club de Campo Villa de Madrid, a un equipo que lo es todo en este deporte, desde la base hasta su división de honor. Vuestra victoria en la división de honor femenina se une al palmarés, sin duda envidiable, de un club que vosotras mismas habéis engrandecido este año con el campeonato de España en sala y con dos grandes gestas europeas, el subcampeonato de Europa en sala y el bronce europeo en hockey hierba. Son triunfos que a lo mejor no figuran en la portada de los diarios ni abren los informativos de televisión, pero que son verdaderamente importantes para nuestro deporte. Y son triunfos que se alinean perfectamente con lo que hemos querido hacer durante estos años del deporte en Madrid. Ampliar la base de personas que practican deporte, ampliar la diversidad deportiva, fomentar el deporte femenino y ayudar mediante patrocinios como el que recibís a todos los equipos de deporte no profesionales que están en las primeras divisiones de su disciplina y llevan cada semana el nombre de Madrid y el deporte de Madrid por toda España y por toda Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!